Bueno, nosotros en el Departamento de Comunicación de la Universidad consideramos las redes sociales como una oportunidad más y un canal más de darnos a conocer, de contar qué actividades se realizan en la universidad, seminarios, talleres, de contar un poco lo que somos y lo que hacemos en la universidad, lo que nos da la reputación. Pero ya os digo, es un canal más, igual que tenemos las pantallas que habréis visto en los pasillos, la newsletter de comunicación, que más la noticia del día, bueno, es un canal más. Y siempre contando lo que somos y lo que hacemos, con total transparencia y bueno, es una forma también de acompañar a los jóvenes, a los alumnos, a los antiguos alumnos, a los profesores, a todos. No sé, por poner un ejemplo, nosotros llevamos la cuenta de Twitter de UFV Comunicación. Las institucionales se llevan desde el Departamento de Promoción y nosotros llevamos la cuenta de comunicación, UFV Comunicación, en Twitter, que os animo a seguir, ya que estamos, en la cuña publicitaria también. Y bueno, ¿qué es lo que contamos? Contamos notas de prensa que enviamos a medios de comunicación, artículos que hayan escrito nuestros profesores, bueno, un poco de todo, ¿no? Lo que hacemos. Influencers, no influencers, bueno, al final nos sigue bastante gente de diferentes categorías, por decirlo de alguna manera. Hay empresas, hay periodistas, hay profesores... Bueno, yo creo que hay que estar en las redes sociales, porque sí, porque hay que estar, porque están ahí, y es una forma también de acompañar, ¿no? Sabiendo que hay diferentes redes sociales, sabiendo que el mensaje tiene que ser diferente para cada una de las redes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!